Aunque aún no se sabe qué pasará con el Carnaval de Barranquilla 2021, los hoteleros tienen su propuesta. Si no se puede hacer, pues habría que hacerlo virtual, como se ha establecido, y esperar. Y esperar, y los hoteleros y el turismo en general, pues esperan que se pueda realizar. Si no, también se puede pensar en que se puedan hacer actividades en el segundo semestre, donde podamos traer las orquestas y hacer eventos. Los hacedores de las carnestolendas también tienen sus propuestas. Hagamos algo muy pedagógico, muy didáctico, muy virtual. Y después, en otra época, hacer los desfiles a los que estamos acostumbrados. Faltan seis meses, y aquí a los seis meses que se cumplan, yo creo que prácticamente ya esto ha bajado bastante. Y de forma presencial se pueden hacer las presentaciones en el malecón. Pero los ciudadanos consideran que primero se debe esperar la evolución de la pandemia. De pronto no lo realicen el otro año enseguida, en febrero, porque lamentablemente hemos tenido muchos muertos con estos casos de la pandemia. Mirar todos los aspectos, no solamente el cultural, sino el económico y el social. La organización del Carnaval de Barranquilla no se pronunció al tema al considerarlo prematuro en este momento. ¡Gracias!